¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, qué lástima! Bueno, no pasa nada Ponemos que haga más daño Y tenga más vida Mi idea era comprar esas dos Pero bueno No pasa nada Vale, vamos a salir Y bueno Hoy voy a enseñar las habilidades Pero no Esperamos a llegar al capítulo Y yo las enseño Vale, espero que se esté grabando bien Porque Tuve que reiniciar el OBS Y Formaté el PC Y ya es la primera grabación, ¿vale? Con este juego Siempre estamos listos Vale, capítulo 9 Castillo de Caos Vale, vamos al castillo ya Pensaba que habría más misiones ¿Cuántas misiones tiene este juego? Así que el tarado de Caos creció aquí ¿Eh? Parece bastante normal Estoy pensando que podrías usar la puerta principal Sí, es la entrada más peligrosa Pero mientras los guardias se entretienen contigo Kali y yo buscaremos otro acceso Buena suerte Ah, qué bien, ¿no? Vale Pues los ataques que tiene Sprocket Vamos a verlo El botón normal Que pega con la llave ¿Vale? La torreta Que además de ser automática También nos podemos subir en ella No me acuerdo cómo se ha sido Ahora, vale Nos podemos subir en ella Y las minas Ahí las tenemos No sé cuántas podremos soltar Pues veo que es infinita Ah, no, mira Ya, o sea Han desaparecido ya Vale, seguramente este personaje Muera pronto Porque es muy cuerpo a cuerpo Y ya sabemos En difícil Que nos matan muy rápido Mira, a los primeros enemigos Le vamos a poner una torreta Y los mata ya sola Vale, por eso quería poner Una segunda torreta Porque ahora Pues podríamos atacar el doble Mientras la torreta ataca Toma mina Eh, este tío no se muere Me gusta como se ríe Vale, antes de que se me olvide Eh, voy a poner el cofre del tesoro Que siempre se me olvida Que siempre es mejor Porque Eh, crujidor Arquillam Que digo Que siempre es mejor Porque nos da La posibilidad de encontrar Un nuevo tesoro ¿Vale? Que eso dos monedas Para comprar habilidades ¿Esto qué hace, tío? ¡Hostia! Pues te crujo Crujidor Te crujo Toma ya Ah, estaba invisible Vale, antes de continuar Quiero deciros que Uh, cuanta Tengo mucha luz Porque entra mucha luz De la calle, ¿vale? No tengo la ventana Todavía puesta La ventana no La cortina Y estoy como Que me brilla, ¿vale? La pared blanca De que tengo delante Y brilla Que lo que iba a decir Que siento la demora En el capítulo Pero Tuve problemas con la partida Y como he tenido mucho trabajo Con el Quantum Break El Death Spade El Sunset Overdrive I am Alive Pues no he tenido tiempo, ¿vale? De recuperarla ¿Has venido a ver al maestro Kaos? Servimos a todo el clan Kaos Aunque no sé qué pasó con el resto Al maestro le gusta tener la puerta cerrada Y contratar a trolls que la vigilen Nosotros usamos un botón grande para abrirla Para llegar al botón grande Usamos un pasadizo secreto en la piscina ¿Se supone que no debería contártelo? Hombre, se supone que no Vale, pues se supone que Se supone Se supone que tengo que Pulsar un botón Que era Que es el rojo Que está ahí arriba La piscina ¿Y qué hace si la de aquí? Vale, bajan estos dos Hola El maestro Kaos Nos hace vaciar el agua de la piscina Cuando contrata a guardias troll Muchos se caen dentro Y no saben nadar Esto puedo moverlo Ah, puedo moverlo Mira, mira, qué guay Se supone que tengo que ponerlo aquí Y el otro Ahí también, ¿no? Ahí Y ahora Debería de poder subir Hay un flotador ahí arriba Despiro, tío Ah Eran monedas Cien monedas Qué bien, tío Qué rica Vale, vamos a ver la cueva De muerte Ah, mira Tecnología El que yo llevo Vale, vale, vale Pues... Ah, mira Una Una hada Vale, pues un zafiro alado Que nos da descuento Que nos da descuento en la tienda Para comprar habilidades Hala, hala Venga Fiesta Me ha quitado más de la mitad de la vida La sierra A ver si consigo un poquito de... Mira, ya hay vida Me voy a preocupar primero de la vida Vaya que me maten Vale Vale Estamos llegando a las mil monedas Para poder comprar luego Nuestras habilidades Y otras cosas Uf Vale Esto tiene pinta de puzle Vamos Eh, ¿por qué no empuja ahora? Se supone que tengo que colocar cada piedra En una de estas aberturas Vale Vale, creo que lo tengo ya, eh Sí Un momento ¿Esto se mueve? No Pensaba que se movería Vale Vale Eh, vamos a tener cuidado con las trampas Porque Nos mataron Ya Lista para la batalla Ah, vale Por aquí es por donde he venido Así me gusta Deba la mina, tío Que se va volando Vale Y este botón Que va a quitar a eso de ahí, ¿no? Sí La piedra la quita, vale Perfecto Bueno, no la quita Que lo que hace es ¿Y puedo entrar en la cueva esta? No, no puedo entrar Yo quiero venir para acá Que hay monedas Dinerito Vale Vale, por aquí tiene pinta de que es zona Vale, zona de gigante Pero ¿Será por aquí el sitio bueno? Es que no quiero Que no quiero quedarme sin coger cosas Porque Somos así de esa manera Mira Mira, ninjini Yo quiero eso Pues creo que es por abajo, ¿eh? Creo que es por abajo En la zona Opcional, ¿vale? Vamos a quitar Esproque Necesitamos un gigante Y bueno, ya que hemos visto La piedra de Laurita De mi ninjini Vamos a ponerla, ¿vale? Que hace mucho que no la ponemos ¿Algún último deseo? Laurita Desvela tus secretos Ala Si, era por aquí Mira, regalo Sorpresa Sorpresa Vale, pues Vamos a coger El sombrero A ver que sombrero es Esto parece un helado Gorro de princesa Velocidad más 3 Por el mental Más 7 Venga Venga, póntelo Princesa Mirad Mirad Que princesa Más bonita Por aquí tengo que salir Eh, ¿por dónde tengo que salir? Tachán Ah, mira Por aquí Adiós Moneda Ahí te queda Anda Y ¿Cómo se supone Que llego a la piedra Del alma Esta, tío? No tengo ni idea Bueno, vamos a seguir Supongo que estará más adelante Ya casi hemos cruzado El pasadito secreto Pero no le digas Dónde está Al maestro Kaos Es un secreto Willy King Nos gustan los secretos No te lo digas Que es un secreto Bueno, pues el tesoro Está ¡Eh! ¡Eh! Que me he caído Sin querer, tío Que buena, coño Vale, pues Cofrecito Cofrecito Que lo va a coger Laurita Ya que es ella La que estamos usando Mucho dinero Venga, dinero Vamos allá Pues qué suerte Que me he caído sin querer Bueno, ya podemos Quitar el cofre Pues hay que tener cuidado Entonces Con las caídas Porque veo que da Que puede haber cosas ¿Vale? Vale, vamos a hablar Con este señor Vale, pues Hemos elegido bien Highlander mágico Zona de magia Vale, tengo que colocar La piedra Se supone Que ahí Mira, aquí hay una De estas de batalla Aquí hay monedas Ahí hay enemigos Y si vengo Hacia aquí ¿Qué es lo que hay? ¿Habrá algún cofre? Sí, no No, no hay nada Vale, pues Se supone que ahora Cuando pulse esto Subirán todas las piedras Y así como Ahí así fue Vale, enemigos Vamos allá Pero no se mueven ¿No? Vale Fácil, ¿eh? Vale Ahora tengo que moverlas Todas Para poder cruzar Hacia el otro lado Pero aquí hay algo Espera 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 Saki Espérate ¡No! Espérate Espérate Saki Espérate Espérate Vale, ahora puedo cruzar hacia aquí Y efectivamente había algo aquí Que es un cofre Menos más que me ha dado por mirar Vale, y ahora vamos a volver a colocarla en su sitio Bueno, en su sitio no Tengo que colocarla más al fondo Porque, eh, eh, tranquilo Porque tengo que cruzar hacia el sombrero Eh, empuja Vale, y ahora pulsamos esto Se vuelven a alzar las piedras Y cruzamos hacia el sombrero Y aquí lo tenemos Vamos a ver qué nos ha tocado Mira, dónde está el universitario Vamos, degradación Eh, gorro de degradación, vale Más 15 de poder levantar ¿Quieres ponérselo? Venga, sal Eh, no Vamos a dejarla con su gorrito de princesa Y nos vamos de la zona de magia Eh Supongo Que tengo que subir, ¿no? Mira que hay una rueda del suerte Tron Lo que no hemos dejado todavía Es la gema del alma, eh No la olvido, eh Lo que no sé Si me la voy a asaltar O... Mierda Ah, ahí hay algo Y no voy a poder ir ¡Morí, Trolls! ¡Morí! ¡Morí, Trolls! ¡Morí, Trolls! Y aquí está el cofre. Vale, le es pergamino. Aunque Caos reclama que se le entreguen todos los tesoros que encuentra Drillex, su perforadora, hay quien dice que la máquina podría haberse apropiado de parte de ese tesoro para sí misma. Otros dicen que lo ha ocultado el propio Caos. Hay quien dice que apropiarse y ocultar son básicamente lo mismo. En cualquier caso, presta atención al suelo cuando visite su... Eso sí lo vende. Vende, ven. Vale, vamos a entrar aquí. Y aquí está la gema del alma de Ningeni. Vale, vale, vale. Venga, pues vamos a ver la vista previa. Vale, pues... Vamos a continuar... Ven, Gordi, ven. No llores, hombre. Ahora te abren, cariño. Ven, cielo mío. Ahora te abre la Loli. Vale, vamos a pulsar el botón para que se abra la puerta. Y a ver, a ver... Ah, no, vaya, no te tires. Que llorón. Vale, me han recuperado un poquito de vida antes de que nos maten. ¡Ah, que me matan, que me matan! ¡No, no! Espera. ¿Dónde está? Aquí. A ver si me da tiempo. Voy a poner la poción, pero me parece que me van a matar, ¿eh? ¡Gordo! ¿Qué pasa? Cárate abren, cariño. Si es que ha venido Antoñi. ¿Qué? 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 A ver, es que estás pisando el cable, cariño. ¿Qué pasa? Venga, siéntate aquí conmigo, ¿vale? Aquí, quédate aquí, ¿vale? Aquí. Está debajo de la mesa. Quédate aquí, ahora te abren, ¿vale? ¿Qué? Me van a matar. ¿Qué, cielo? ¿Qué? Sube. ¿Qué? Ay, contigo no puedo yo aquí. Tú eres muy grande, cariño. Sí, sí. Yo cada vez voy más lejos del micro, cielo. Ya lo tengo aquí entre medias. Voy a grabar como pueda, ¿vale? Me estás distrayendo y me van a matar por tu culpa, marrano. ¿Ves? Me han matado. Si es que no me dejas, tío. No me dejas. Voy a poner a Sprokey otra vez. Va, por... Bueno, amigos, ya estamos de vuelta. Hemos tenido un pequeño corte, ya sabéis. Tenía al duende aquí. Estaba muy tontorón porque no está acostumbrado a estar aquí arriba. Y, bueno, ha venido gente a casa y quería bajar. Y como hay una persona que le da miedo a los perros, pues no puede estar abajo. Así que, nada, me he esperado a que esté más tranquilo. Ya está más tranquilo. Y vamos a continuar con el capítulo de Skylander Giants, ¿vale? Bueno, vosotros no habéis visto el corte, pero ya os lo digo yo. Así que, nada, voy a quitar el pause y ver cómo se ha quedado. Todo esto. Que estábamos cambiando de Sprokey, ¿vale? Si lo recordáis. Vale, vamos a ver. Son los crujidos. ¡Eh, la granada! Vale, son los crujidos. Ahora os digo a ver si los mato porque vuelven a salir, ¿vale? Habéis visto que una vez... No, la granada. Me la ha tragado, tío. Vale, a ver si bajas el granadero. Viene otro crujidor. Que no me sale el nombre, tío. Me ha pillado en frío, me ha pillado en frío ya de la vuelta y no veas, tío. Vamos a ver, aquí nos pongo para que lo veáis. Que podamos... Eh, bueno, venga. Eh, voy a poner a la Steel Elf, que la habéis visto en la serie de Spirit Adventure. Pero esta es la serie 2, ¿vale? Eh, no sé qué nivel tendrá. Era de segunda mano. Canciosa y mortal. Veis, serie 2 de Steel Elf. Vale, pues nivel 1. ¡Hostia! Vale, pues es muy cuerpo a cuerpo Como veis, ya era así en el juego anterior Y tiene nuevas habilidades Que no habíamos visto antes Está a nivel 11 La verdad que tiene mucho nivel Para el que yo me gustaría Pero bueno, la vamos a dejar Porque me mola un montón, tío Eso sí, tengo que tener cuidado con ella Porque me la ha matado Al ser tan cuerpo a cuerpo Wow, dos robots, tío Eh, me van a matar, tío Vale, por ahora estamos sobreviviendo Bien Mira que contento se pone pensando que me había matado Ah, vale, veo que es infinito, vale Que lo dejo pulsado Y se pasa todo el rato pegando La verdad es que nos cuenta este hombre Hola Me alegra ver a un nuevo visitante Para variar Los Willikin servimos al maestro Kaos Desde que era muy pequeño Más que ahora Más que ahora Qué guapo con su peluca afro, tío Luego se marchó Y luego se marchó Y luego se marchó la familia Ahora volvió Pero muy enfadado Más que antes Vale Eh, veo que hay dos sitios para ir Izquierda, derecha Y hacia el centro No se puede Vamos a ver que nos cuenta El maestro Kaos adora las puertas cerradas Esta tiene dos cierres Debes ir a la derecha e izquierda Para abrirlos Hay muchas trampas en cada camino El maestro Kaos adora Aún más esas cosas Vale, pues veo que tengo que ir a los dos lados Pero antes de continuar Vamos a ver Eh Lo que viene siendo el personaje ¿Vale? Eh Mejoras Mejoras Vale Rebanos a tus enemigos Vale Eh Ya había cogido la senda Pues había cogido la senda de ataque No es de la de ocultación Del tema de De espantaparos Y ese tipo de cosas Vale Y vamos a cogerlo en propiedad Para que sea nuestro Y nos desbloquea Un nuevo desafío Heroico ¿Vale? Vale Vamos a estar aquí antes Que tiene pinta de ser algo secreto Ah, mira El señor de las ventas Menudo sitio Tiene nuestro amigo Kaos Entonces ¿Qué vas a querer comprar hoy? Ah Arena de batalla Ah, vale Arena de batalla No es lo que yo pensaba Una trampa de Sky Stone Que te permite ganar Cualquier partida de Sky Stone No, me interesa ¿Vale? No voy a comprar nada Pues me extraña Que sea la zona secreta La venta del tío ¿Vale? Es raro Boing Vale Pues hemos venido primero Hacia la izquierda Uy Es lo que estaba pegándole A A los barriles con pincho Jump La familia del maestro Solía hacer su propia bebida Los sabores eran Tierra, barro Y anguila De succión radioactiva No se vendía bien Queda algo en esos barriles Bébelas si quieres Pero no te lo recomiendo Bébelas si quieres Pero no te lo recomiendo ¡Hala! Se ha tirado Vale Pues necesitamos un gigante Vamos a poner Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo A Bounsher ¿Vale? Y vamos a tirar esto Que habrá Un cofre seguro Este tipo de cosas Suele haber un cofre Y aquí tenemos el cofre Evidentemente Casi tiró la taza Voy a dejar a Bounsher Porque Tiene mucho nivel La elfa Me gusta mucho Pero al tener tanto nivel Es como que me estropea La experiencia De jugar en difícil ¿Vale? Y prefiero Que me cueste Prefiero que cueste Trabajo ¿Este qué pasa? ¿Va a querer jugar Las cartas Para abrirme la puerta? Dime que sí, hombre Las cartitas, ¿no? ¿Vienes a ver al maestro? Él y su amigo troll Están muy cerca Este botón Permite abrir La puerta De sus habitaciones Deberás ganarme Al Skystone Antes Luego El botón Perfecto Skystone Yo quería esto Que bien Vale Esas son mis cartas Maestro Lancero Vale Así le gano Lo de la esquina Y me la quedo ya Para mí La de la esquina Ya no la podemos perder Pero esa sí Que me la va a ganar Vale Voy a ponerla aquí en medio Porque le voy a ganar A estas Y a unas malas Si me gana esta Se la puedo ganar Con otra carta A solo tener Una en cada lado Uff Que lástima Bueno Se la gano Esperemos que no Me parece que la de muerte La ha soltado ya Porque si no Puedo perder La partida Efectivamente Se rompe la carta Y gano Perfecto 5-3 Porque esa era la carta La había soltado de muerte Y me había aparecido antes Vale Trotamundo Bien jugado Mejor que la madre Del maestro Ya puedes usar El botón Vale Botón izquierdo pulsado Y ahora vamos Al derecho Tengo que ir hasta allí No, no Ah Menos más Vale Pues vamos a la zona derecha Vale Pues vamos a cruzar La sala De costura La sala de costura Mira Cada una de tecnología Vale 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 Un poquito de vida Subimos las escaleras Y aquí habrá monedas Dinero Vale Vamos a pulsar esto Ajá Pero antes Quiero venir hacia aquí Espero que no sea la sola correcta Bustos de caos Bustos de caos Bustos de caos A prisa Y este me da otra vez Vamos Eh Yo espero que esto No sea la zona de la misión Vale Que sea como la zona oculta ¿No? ¿O no? No Era la zona de la misión Pues entonces era Hacia el otro lado Pues Tenía que mirar a la izquierda Donde estaba Tengo que volver a ir Los Skylanders De tecnología Son más fuertes En esta zona Voy en plan rápido ¿Eh? Vale Eh Está reiniciado Pero que raro Que la zona buena Sea la otra ¿No? Me parece extraño ¿No? Esto tiene pinta De emboscada Mira La verdad Que es un cofre ¿Qué? Hubiásemos perdido Si no hubiésemos venido aquí Evidentemente Y aquí hay un señor Hola ¿Quieres jugar al Skystone? Por supuesto Siempre Por supuesto Y hubiésemos perdido Esta partida de Skystone Que son estas cartitas Que nos gustan tanto Se está protegiendo Bastante bien ¿Eh? ¿Eh? Trotamundos Escudo inhumano Es que me van a ganar El escudo otra vez Me parece a mí Que me gana Me gana Me gana tío Que mal Que partida más mala Uy Las cuatro Tío Pero me ha ganado Pero de paliza 7-2 Vaya palizón ¿Cómo hago yo esto? Tío Voy a intentar Mantenerme alejado De la vida Hasta que haya suerte La suya Perfecta Viene esa ahí Tenía tres Hacia arriba Me parece que era ¿No? Y hacia el lado ¿Cuántas eran? Ah No me acuerdo No No Esa no la puedo Poner ahí Eh Eh No No Aquí Vale Pero tenía cuatro No Esta no la he hecho bien Porque aquella me la va a ganar Ahora El escudo inhumano Que voy a Esta que estoy ganando Me la va a ganar Si me pone la de vida abajo Que va a hacer ahora Pero me ha venido bien Que la había usado tan pronto Porque ahora le puedo ganar Yo la de vida No No se la puedo ganar Tío No tengo Guau Tío Como me gane una Me gano otra vez Tío Cago en Es la primera vez que me gana Uno o dos veces Vale Vamos a empezar de la misma forma Que antes Arquero Arquero Chompy Blindado Escudo Inhumano Que buena Se ha vendido a él solo Perfecto La tercera Para la vencida Ponía gracioso No eso Vale Pues tenemos el tesoro Legendario Que son como una especie De alas Motor de dragón Vale Pues esto también Lo hubiésemos perdido Si hubiésemos continuado O sea Al otro lado O sea Hubiésemos perdido Un cofre Una partida de skystone Con su respectiva piedra Cuando ganamos Y un tesoro legendario Vale No Voy a Quería ir para mirar Hacia la izquierda Pero no Da igual Vale Confío en que No haya nada Corre Bouncer Vale Vamos a la puerta Ya Que estaremos Ya por el final Creo que No sé si habrá jefe El teatrero Ese seguro Que juega fútbol Que se supone Que tengo que ir rápido No No ¿Será? Corre Vale Pues tiene pinta De jefe Mira Mira No sabes Que es de mala Educación Venir sin avisar Por desgracia Para ti Has terminado En mi sala De baile Infernal Serías un gran Éxito En las reuniones Familiares Me encantaría Quedarme A presenciar Tu caída Pero Tengo una Perforadora gigante De la que ocuparme Te dejo En buenas manos Bruto Sé hospitalario Con el Skylander A bailar A bailar Vale Pues una nueva batalla En la arena Esto quiere decir Que vamos a desbloquear Una nueva arena Para jugar Al club de la lucha Que lo tendremos También en el canal Claro Vamos en personal A distancia Pero quita muy poca vida Como veis Vale Nivel subido Nivel 8 Vale 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 Uh Casi llega la bomba Eh Más chulo de la granada Y solo estoy calentando Aumentemos el dolor Va a aumentar el dolor Eh Eh Que ha pasado Me ha quitado Me ha quitado Me dio escenario Bounce Ah no Ha vuelto Cuidado si me mató Desde aquí No No le dispara Vale Vale Me quito primero Los granaderos Se me había puesto El troll encima ¿Sabes? Eh Eh Me he confiado Me he confiado No me puedo confiar Tanto Porque He dicho Los tengo muertos Y me he puesto A dispararle ahí Como loco Tío Vamos a ver cuánto Sobrevive Hasta aquí Ha llegado Vea cuánto Sobrevive Haciendo esto Eh Vida 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 Has sobrevivido eh Hola bruto Rompe mandíbulas Rompe mandíbulas Espérame Que siga viniendo Cámara lenta Esto es vida Esto es vida Se ha cansado ¿Qué ha pasado? Ala Aire Ostras Vamos a caer Un puñetazo Bueno Bueno pues vamos a devolver A la ilfa Aunque es muy cuerpo a cuerpo Pero bueno Pues no usas otro nuevo ¿Vale? Mota a los magos Curanderos Porque si no Ah Lo he matado Soy el amo Quien creer Puño de hierro De arco Luego Dominará Skyland Entonces me llevará A pescar Y entonces me llevará A pescar Vale pues Nos hemos dejado Un cofre Del tesoro No sé dónde Pero no lo hemos dejado Lamento no haber podido Ayudaros ahí abajo Cali y yo buscamos Otro modo de entrar Pero nos hemos equivocado De camino O algo Nos Sabes Cali Hacen falta dos Para perderse Uno para perderse Y el otro Para darse cuenta En fin Hemos descubierto A dónde iba Chaos Una plataforma petrolífera En medio de ninguna parte Debe de estar planeando Taladrar hasta la ciudad Perdida de Arcus Bueno ¿A qué estamos esperando? Vamos a esa plataforma La falta de cierre Vale Hemos terminado el capítulo Pero antes de continuar De dar por finalizado el capítulo Vamos a hablar con Persephone Con los Skylanders Que hemos usado Y vamos a ver Si podemos comprar habilidades Hola Persephone ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Maravilloso Ah Los puedo cambiar Cada vez que quiera Mola Mola Vale Pues este Skylander está Al máximo ¿Vale? Por lo tanto Vamos a coger a Bowser Enfréntate a la rueda Enfréntate a la rueda Y vamos a ver Qué podemos comprar Le tiene casi dos mil monedas Algo podremos comprar El ordenador apuntado Y los puños de la destrucción Que no tenemos Vale Pues el ordenador de apuntado Y ahora podemos elegir Si queremos que Centrarnos en misiles O en yo Rayo Supremo Misiles Venga Que los hemos usado bastante Y para sobrevivir Nos viene muy bien Y no podemos comprar nada Bien Perfecto Vale pues Lo quitamos Hemos usado a Ninjini Que no hemos conseguido Apenas monedas No sé si podremos Comprar algo Bueno sí Tiene dos mil Casi dos mil cuatrocientos Sí podemos comprar Aquí un montón Cuatro órdenes mágicos Perfecto No Ah Ahí Vale Maravalismo Comprado Mi fuerza está dentro Ahora invocamos A los cuatro Y los podemos lanzar Si los dejamos pulsados Claro Vale Vale otra cosa Mejorar Eh cohetes de botella Dentro de la botella Poder pulsar Para lanzar cohetes Claro que quiero lanzar cohetes Que otra vez le he dado Que no ¿Quién no querría Lanzar cohetes de una botella? Vale ahora me puedo centrar En dos cosas Me puedo centrar En los ataques Cuerpo a cuerpo Como veo Potencia de la espada Del deseo O La magia antigua Eh Voy a potenciar Las espadas ¿Vale? Vamos a centrarlas más En el cuerpo a cuerpo Este personaje Porque ya hemos centrado Bouncer Por ejemplo En los misiles ¿Vale? No vamos a centrar A todos los personajes En ataques De lejos ¿Vale? Y no pueden mejorar Nada más Vale pues quitamos este Ponemos a Sprocket ¿Dónde está Sprocket? ¿Dónde está? Aquí Oh No lo veía Soy la solución Ponemos a Sprocket Que tiene mil de estos Que va a poder comprar La que Chris se compra De las dos torretas Y avancen Cuando subas a una torreta Se transforma en un tanque Yo quiero esto Tío Que le den a las dos torretas Tío Acumulación Toma esto Vamos allá Va tío Voy en un tanque Que guapo tío Que guapo tío Que guapo Vale no tenemos más No hemos usado más No No Y bueno Esto ha sido todo El capítulo 9 La casita de Kaos ¿Vale? No la casa de Kaos Pero si vamos a otra manera Ya sabéis Le dais a me gusta Si os ha gustado Me lo comentáis En la descripción del vídeo En la descripción del vídeo Me lo comentáis En los comentarios del vídeo Y si podéis Lo compartís por las redes sociales Que ya sabéis Que eso ayuda A que la serie Y el canal crezcan Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y espero que nos veamos En el próximo vídeo Hasta pronto compañeros Chao ¡Gracias!